Música Liliana Rengifo está con nosotros desde Cochabamba, el stand del Banco Central de Bolivia abierto para que usted pueda venir y tener una cercanía con esta entidad tan importante de nuestro país. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por visitarnos aquí en Cochabamba, en el stand del Banco Central de Bolivia. Nada, invitar a toda la gente que pueda venir a vivir la experiencia BCB, porque en este stand no es solo mirar, sino también participar y ser parte, valga la redundancia, de lo que significa el BCB. En esta oportunidad del Banco Central de Bolivia he extraído el concepto fundamental de nuestras monedas, que es la unión es la fuerza. Un país unido es un país fuerte. Y definitivamente somos un país fuerte, somos un país estable y somos un país industrializado. Ese es el concepto que nosotros manejamos en nuestro stand. Tenemos, por ejemplo, nuestra estatua humana, que es la síntesis de lo que significa esta unidad. Él es un artista potosino que radica en Tarija, donde hace artes escénicas, y ahora está en Cochabamba personificando a uno de los personajes que está en nuestros billetes, Alejo Calatayú, que obviamente es cochabambino. Luego tenemos un espacio que es más de tecnología, que se denomina Brilla con Luz Propia, donde la gente puede ingresar. Hay muchos efectos especiales para que la gente haga videos, pueda sacarse fotografías, pero sobre todo para que pueda brillar y expresarse en el tema de sus virtudes y de sus valores. También tenemos parte de la historia con los quipus, donde le mostramos a la gente. En China es el abajo. En esta región del mundo, en nuestro país, se utilizaba hace muchos siglos, se utilizaba, por ejemplo, los quipus, que es un sistema donde la gente podía dividir, multiplicar, hacer fracciones. Entonces, para que todos los niños puedan conocer también de dónde viene nuestra historia y que actualmente ha derivado ya en las calculadoras y en las grandes computadoras y en un celular donde podemos hacer absolutamente todo. Es importante que puedan conocer la historia. Pero también tenemos otro espacio para que la gente pueda aprender a diferenciar un billete verdadero de un billete falso. Tenemos un recorrido a través de la tecnología y la realidad virtual dentro, pero además con un toquecito de vértigo para ponerle más emoción. Otro espacio que tenemos es arte en vivo con artistas. Artistas paseños con artistas cochabambinas, para que ellos puedan venir a hacer un mural, el mural de la unidad, para mostrar lo que significa la fortaleza de todos los bolivianos. Y también en el tema de la historia, la gente tiene que conocer cómo se acuñaban las monedas, ¿no es cierto? Pero esta vez les hemos puesto un poquito más difícil y les hemos puesto un poco más de granina. Tenemos una fuente, no es la fuente de los deseos. Esta es la fuente de los valores, que la tenemos afuera donde la gente va a ir. Va a pescar una moneda y con esa moneda va a poder cambiar por un cóspel que le permite acuñar su propia moneda y llevársela de recuerdo a la casa. ¡Oh, qué lindo! Muy bonito. Usted tiene que venir a conocer este stand a divertirse. Aquí les vamos a enseñar las tres acciones más importantes para identificar un billete verdadero de uno falso, el tocar y el inclinar, el mirar que son las marcas de agua, el tocar que es el relieve y el inclinar que son los efectos que tiene la tinta especial. Esa tinta es una tinta que ningún falsificador en el mundo la va a poder falsificar. ¿Por qué? Porque estas cintas se venden solo a bancos centrales en el mundo. Mire, toque incline y si se olvidan o tienen alguna duda al momento de recibir un billete, nosotros tenemos una aplicación que la pueden bajar tanto para Android como para iOS. Es una aplicación que se denomina Billetes de Boliviano. Entren, bájense la aplicación gratuita. Ahí tienen toda la explicación, pero además tienen una manera muy importante la visualización para que puedan diferenciar un billete falso de uno verdadero. Bueno, felicidades, linda experiencia, un buen recorrido. Venga con la familia, con la pareja y seguramente la va a pasar muy bien aquí en el Banco Central de Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias y los esperamos no solo a los cochabamitos, los esperamos a todos los bolivianos. Vénganse al corazón de nuestro país a vivir la experiencia BCB. Vénganse al corazón de nuestro país.